En Tortuga, PAMI organiza un encuentro regional, fue el quinto encuentro regional de jubilados en Tortuga, en donde cada centro va y lleva algo de los talleres que hacen en los talleres. El centro nuestro se presentó con la gimnasia, que es una gimnasia rítmica, una coreografía de las mujeres que vienen a bailar, a hacer gimnasia y de paso hacen ritmo de baile. Así que, ¿fueron cuántas mujeres más o menos? Y había ocho mujeres que bailaban y fuimos como veinte y algo, fuimos a pasar el día. Empieza a las diez de la mañana, termina a las tres y media de la tarde, a la canasta, uno lleva, come y se encuentra con un montón de gente jubilada de toda la zona y algunos los conocemos, otros no, pero nos vamos presentando. ¿Esto es anual? Todos los años. Y ya el quinto en la región hay siete centros, quedan dos. ¿Qué incluye la región de ustedes? Viene esta Tortuga, que fue, después viene Astron, que hay dos centros, después estamos nosotros, Las Rosas, Montedoc y Buqué. ¿Todo el departamento? Todo el departamento. Todo el departamento. Ah, pero es muy lindo, cada uno presenta sus talleres, por ejemplo, Las Rosas, que tiene taller de folclore, taller de tango, presentan todos sus bailes, algunos, por ejemplo, nosotros tenemos taller de memoria también, que viene mucha gente y hay gente que hace del taller de la memoria y hace una obvia de terapia o un sketch. Ah, pero es muy lindo, la gente se divierte. Son toda gente grande que van a divertirse. Van a divertirse. ¿Esto fue un domingo, Osiso? El viernes. ¿El viernes? Los días viernes, desde las 10 de la mañana, más o menos, y termina a 3 y media, 4. Perfecto. Todos viernes. ¿Les va a tocar el año próximo, el otro aquí? Sí, el año o el otro, pero nos toca acá. Pero es lindo porque va mucha, mucha gente. Y de cada localidad, aparte, van muchos también a ver qué es lo que es. Bueno, muy lindo. Es interesante que la gente se llegue al centro, porque estos talleres son gratuitos. No tienen que pagar nada. ¿Qué talleres tienen aquí, Héctor? Acá tenemos talleres de memoria, que es donde se trata de agilizar la memoria de nosotros los grandes, que vamos perdiendo nombres o perdiendo cosas y nos activa la memoria. Después tiene el taller de manualidades, que es lo mismo, que hacen todas cosas con manualidades para tener el movimiento. Y está el taller de gimnasia, que no es una gimnasia que... son gimnasias apenas de movimiento, pero que lo acompañan con una música para que le dé más actividad a la persona. Pero es muy lindo. Si ustedes vieran las fotos, es muy lindo. Héctor, muchas gracias. Felicitaciones. Y siguen activos ustedes, trabajando en el centro de jubilados, con los talleres, con lo que son habitualmente los bolsones mensuales y mucho más. ¿Hay algo de turismo dando vuelta por estos días? Estamos dando todo el turismo. Tenemos bastante turismo. Estamos dando turismo. Salió el 16, salió ayer, salió a Mar del Plata, a las cataratas. Ahora el 20 salió otro a las cataratas. Tenemos viaje a Madryn, que desgraciadamente cuando empezamos nos dijeron, le damos 10, 20 lugares para que lo vendan. Nosotros no quisimos agarrar porque empezamos este año y no sabemos. Y nos perdimos 7 lugares de vender a Puerto Madryn. Era un hotel de 5 estrellas. Hay muchas opciones para los... Tenemos Luján, el Norte, tenemos para todo el país.